¡Aquí está la fiesta, todos se menean! ¡Muchacha bonita, cha-cha-cha! ¡Mírala a los ojos, cantarle bajito! ¡Muchacha, muchacha, cámara! ¡Voy a tu encuentro! ¡Se enciende el cielo! ¡Si todo está bien! ¡Escucha! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, me siento mal! ¿Qué, qué pasó? No, 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 por favor. No, no, bueno, bueno, bueno. ¿Se me va a poner presente? No, 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 no. Quédese tranquilo, a veces le pasa. A veces le pasa. Viento, viento. Aire, 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 aire. Así fue mejor. A ver, para, 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 para. ¿Qué le pasa? Ya vuelve. No, no, porque no le guste. Es medio fobico. No, 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 porque no le guste. Es medio fobico. Matías, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Eh, sospecho que me está pasando lo que me salió en la borra del café. Borra. ¿De qué está hablando? ¿De qué borra? No, discúlpelo. Olvídese de lo que dijo. Suele decir el... Sentate, por favor. No, ¿qué es sentarme? Me quiero ir a casa. Me siento mal. No se siente mal si quiere ir a su casa, por favor. Yo, discúlpeme, me siento mal también y, sin embargo, te pido que me hagas el favor. Me quiero quedar. Nunca estuve en una radio. Vos me ves la cara, mirá cómo estoy. ¿Me ves bien? ¿Estoy pálido? ¿Cómo estoy? Decime la verdad, siéntate también, pero mirá cómo estoy. ¿Me ves bien la cara? Estoy como medio chupado. ¿Estoy bien? Estoy volvente loco. ¿Qué te pasa? ¿Qué loco? No me volví loco. Con estas cosas hay que creer o reventar. No queda otra. Evidentemente el aire está viciado porque a mí me pasa algo. Ah, no, no, monsieur. Su amigo y yo estamos respirando el mismo aire que usted. Estamos lo más bien. Además, en esta radio se observan normas de sanidad muy estrictas. Perdón, no quise ofenderlo ni decir... Parece que yo me voy para el control. Mejor permiso. Tienes razón y yo lo comparto. No, 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 ¿qué? No, digo, vos no podés entrar al control. Sos ajeno al personal. Matías, ¿cómo no voy a poder entrar? Estoy con el padre de... No te seas caprichoso. Me haces acordar a Tomás cuando hablás así. Parece que estuvieras entrando en una juguetería. ¿Por qué tenés con esta radio tanto...? No. ¿Qué es lo que a vos te pasa? Me estás volviendo loco desde que venimos acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me estás escondiendo algo? ¿Yo? No, no te estoy escondiendo nada. ¡Fede! ¿Qué haces, Fede? ¿Qué haces vos acá? No entiendo por qué. A mí sola me duele la panza con la comida de la noche. Bueno, nena, debe ser por el embarazo. ¿Qué embarazo, mamá? ¿Qué hablás? ¡Tenés razón! Esa idea salió de mi brillante cabecita. Sí. Decime una cosa, nena. ¿Qué? A vos, la pastillita esa que te dio la alemana, ¿te hizo efecto realmente? Por favor, no me traigas malos recuerdos, ¿crees? Más que malos recuerdos, te digo, acá hay malos olores. ¿No? ¿Lo sentís? Sí. ¡Pum! ¡Qué olor! ¿Qué es esto? Perdón. No, es un té de poroto que preparé anoche porque los chicos me pidieron para el colegio. Tienen que hacer una clase de biología, un experimento. Un experimento. ¿Quieren experimentar? Bueno, van a ir a experimentar lo que es ser pupiloso a la Antártida. ¡Ahhh! ¡Hógame, calcichame! ¡Usted probá de ese temo! Por eso tener intestinas olorosas, ¿no? Por supuesto que no. ¡Ah! ¡Qué carácter podrido tener, Froylan Delfina, eh! Más podrida que gases esta mañana. ¡Cállese! ¡Alemana bruta! Bueno, haya paz. ¿Quieren que encienda las radios y escuchar un poquito de buena música? Ya, mucho mejor porque música calma fiegas, ¿no, Faumana? ¡Maloro! ¿Y yo qué dije? ¡Oh! Por favor, cocinera, ponga música de mi tío abuelo Beethoven porque... ¡No, no, no! ¡No! Espera un poquito. ¿Esa voz? ¿No le resulta familiar? ¡No, no, no! ¡Maloro! 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 A ver... ¿Cómo es eso de que sos el representante de la banda? ¿Qué? Sí, soy el representante, consigo entrevistas, actuaciones, este... eventos... Bien, ¿y vos pensás dejar el tenis por esta pavada? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Vos todavía me lo preguntás? ¿Nunca te pusiste a pensar cuánto puede durar esta banda? ¿Dos meses? ¿Cuatro meses? ¿Qué vas a ser cadete de lujo de esta gente desconocida y vas a dejar el tenis? ¿Qué futuro pensaste en eso? ¡Pero por favor! ¿Vos qué sabés? ¿Qué fe del futuro? El futuro me lo voy a hacer con este grupo, eh? Además, el movimiento se demuestra andando o no. ¿No es así? Es lo que quiero hacer ahora. Es mi vida, loco. No te metas. Yo hago lo que quiero con mi vida. Ahí está. ¿Aberto? ¿Qué le dice? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Y la banda? ¿La banda? ¡Se fue! ¡Se acaba de ir la banda! Si mami y la abuela podríamos haber visto. ¿Qué viste? ¡Qué linda planta esa para el escritorio! ¿Qué le pareció la música? Bueno, no. Preferiría escucharla un poco más tarde. ¿Eh? Lo que pasa es que yo no sabía que ustedes cantaban hoy. Si no, los habríamos ido a ver al estudio. Claro. Y... Discúlpame. ¿La cantante qué tal? No, Federico. Prefería no dar opinión todavía. Realmente... No, discúlpeme. No... Discúlpeme la pregunta. Me dijeron que no era muy linda físicamente. ¿Qué le pareció? Es... Fea. No, no. Es fea esa vez. Es bastante feita. ¿Por qué lo vamos diciendo fea? Sí, dejémoslo trabajar. Dejamos cosas para hacer allá. Acá estamos molestando. Uff. Menos mal que justo le rompimos la radio a esa, ¿eh? Si no, se nos pudría todo. ¿Cómo les sabré dos a los chicos? ¿Se verá que se hicieron famosos o no? Ay, son unos tontos. Porque si no me habían hablado conmigo desde el principio. Yo hablaba con mi papi. Mis papi los contrataba de una. Les pago un millón y medio de dólares. ¡Ya está! Flor no necesita que la acomode para ser famosa. Puede solita porque es una capa. ¿Ah? ¿Por qué no jugamos algo? Sí, sí, sí. Vamos a jugar a verdad o consecuencia. O le da mucho miedo, cuy qué. Escuchame, mi amor. ¿Cómo se juega eso? El tipo no quiso decir nada. No sé. Dice que después lo va a escuchar. Más tranquilo la grabación. Pero eso es normal. Che, Franco, ¿y a vos qué te pareció? No sé. Yo no escuché nada. Estaba tratando de distraer a mi hermano que se metió justo. O sea, por suerte esa famosa de Federico otra vez. Ay, yo no aguanto más. Es una angustia estar mintiendo todo el tiempo con los riñones en la boca. Es terrible. Hay que decirle la verdad. A mí si me dan el ok, yo blanqueo todo, les digo. No, no, aguantá. Franco, aguantá, aguantá. Estoy bien. Sí, pero a lo mejor es peor. Se lo decimos ahora. Por favor, Matute. ¿Qué me estás diciendo? ¿A vos te parece que el inconsciente de mi hermano se meta ahora a representar banditas de cuarta? Está probando otras cosas. Si no le gusta, lo dejará y probará otra cosa. Es así. Pero vos no entendés que uno no puede andar probando cada cosa nueva que se le cruza por la vida. Él tiene un don. Tiene el tenis. Y lo está echando a perder. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Que vos no te lo tomás en serio, Franco. Si lo escucharas, te darías cuenta de lo que le pasa. Por favor. Bueno, habría que ver cómo nos organizamos para decírselo de a poco. A lo mejor de a poco. ¡El hijo! ¡El hijo viene! ¡Cóndanse! ¡Tápenlo! ¡Pare! El primer tema, para mí, tiene que ir con más fuerza. Sí, sí. Más arriba. Facha también, con el baile. Me parece que vos tenés que cantar un poquito más... ¿Un poquito más qué? ¿Están contentos con la actuación? Sí, estamos re contentos. Pero no sabemos qué es lo que opina la gente. ¿A vos te gustó? Mirá, la verdad es que no te podría ser sincero porque había tantos moscardones ahí adentro fastidiándome que no pude escuchar nada. ¿La cantante ya se fue? Sí. Se acabó todo en un taxi. ¿Será posible? ¿Nunca la puedo enganchar para ver si estuviera escapando de mí? No. No querías eso. Es casualidad. No se puede. Nada más. Nos vemos en casa. Bueno. ¡Chao! ¡Ay, Dios! En el último momento me agarra el fiquete de la verdad y digo todo. ¿No podemos vivir así, chico? ¿Cuál es el problema si vamos y le decimos la verdad? No entiendo. Y a lo mejor el problema es que a mí me echan y después para ver a los chicos voy a tener que mentir y va a ser todo un lío. A lo mejor no se lo digamos nada, quedémonos así. Va a ser mejor. ¿Vamos? No, sí. Vamos. Ay, qué angustia me agarra cuando pasan estas cosas. Mirá, ¿dónde viene la vista? ¿Verdad? Con secuencias no se juega con papelitos. En Europa se juega así, nena. No, espere. Bueno, es lo mismo. Dale, quítalo. Yo saco. Yo voy a saltar. Sacá vos. No sé si era mí. No se fue. ¿Te salió verdad? Sí. Nosotros dos te hacemos una preguntita cada uno. ¿Es verdad que todas las noches soñás que a tu mamá se le prende fuego a la casa y no la puedo decir a ayudar porque estás acá? Dominique, ¿cómo le vas a preguntar eso? No le puedes. Saco yo. Sácate papelito que ya salió. En el baile de consecuencias vale todo, Dominique, vale todo. ¿Verdad? A mí también me siento. Pregunto yo. Todo ella. ¿Cuál te gusta más de las dos, Roberta o yo? Ay, estos mocosos son insoportables. ¿Me esperás un segundo, por favor? Sí, totalmente. ¡Ustedes! Ay, no hacía falta gritar, no hacía falta, ¿eh? Yo grito todo lo que quiero porque esta es mi casa. Ahora, no se crean que no me di cuenta que la idea del tecito la tuvieron ustedes tres. Por favor. A Federico no les gustaría nada enterarse que me hicieron tomar esa asquerosidad. Primero, porque soy su novia. Y segundo, porque estoy esperando un hijito de él. Pero ustedes tres me dan tanta, pero tanta, tanta lástima que yo, ¿saben lo que voy a hacer? Los voy a perdonar si ustedes hacen lo que yo les digo. ¿Aceptan? No. Tú no. Bueno, sí. Yo sabía que atrás de esa cara de idiota había un chico muy inteligente. Qué lindos son los tres juntitos. Ahora, ¡váyanse! No los quiero ni ver por acá. Tengo que hablar con Pedro. Tomás, ¿nos debes la respuesta de verdad? A consecuencia, nene. No, no. La verdad es que tenemos que ir a ver si Flor llegó con los chicos. ¡No, mentira! A ver si Flor llegó. Vamos a ver. ¡Ja, ja! No, no. No, no. ¿Por qué cerramos la puerta con llave? ¿Por qué cerramos la puerta con llave? Sí. Te agradezco, vení. Vení, vení que te voy a acostar. Vení que te voy a acostar. No quiero ir a mi cuarto. No quiero subir la escalera. No sé. Quedate tranquila, quedate tranquila. ¿Qué pasó? Nada, tuve un mareo. Nada más. Casi se ve más. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Igual al principio estábamos un poquito nerviosos, eh. ¿Qué querés? A mí me temblaban hasta las piernas. Bueno, pero o sea, era nuestro debut en la radio y Federico que casi nos descubre. Era como para estar nerviosos. ¿Sabes que estábamos Matuto y yo, eh, mareando a mi hermanito? Porque si no... Che, ¿a don Dominico le habrá gustado o estará prendiendo fuego en la radio? ¿Qué le parece eso, en el fuego? A ver, ponelo otra vez, por favor. Che, chicos, miren que no podemos afinar porque este tipo es duroso, en serio. Pero escúchame, si al tipo le gusta, ya está, nos vamos para arriba. No, y si no le gusta, también nos vamos para arriba porque nos matan. Yo me quedo tranquila porque a Juli le re gustó y él sabe un montón de música. ¡Ay, buenísimo! Que sepa Juli, qué garantía, nena, no sabe nada de ese piso. Bueno, sabe más que vos. Es un capo el pibe. Eh, Clarita, desembola un poco porque se te nota demasiado que te gusta el tarado ese. Delfina, me preocupan mucho tus mareos. Por favor, dejame que llame a mi médico de confianza. No, mi amor, te lo pido, por favor. Yo ya hablé con el doctor Poncela y me dijo que estos mareos son normales. Además, si la ecografía salió todo bien. No hay de qué preocuparse, corazón. Bueno, entonces dejame tranquilo, por favor, y mostrame la ecografía. Sí. ¿La ecografía, Delfina? Sí. ¿Dónde está? Sí, no, lo que pasa es que no puedo porque la tiene el doctor Poncela en su consultorio. Está bien. Llámalo, por favor, entonces. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo llamo y le digo que traiga la ecografía acá a casa? Sí, que la trae. ¿Lo hacemos así? Sí. A ver, ayúdame. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me siento bien todavía. Tiene que ser ahora mi vida. Yo, por favor, necesito acostarme. No, está bien. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Quiero ir a mi cuarto. Quiero ir a mi cama. ¿No me llevas un té? Sí, ahora le pido a Greta. Gracias. Che, ¿cómo se puso clarita con el fabricantor este, eh? Sí, te juro que la mataría cuando se ponía así. No me la banco. ¿Por qué no va a casar a este chico Julián? ¿Por qué no? Porque no me cierra. No me cierra Julián, no me cierra el amiguito. Y menos de que me enteré que le va a hacer una entrevista a Federico. ¿Entrevista de qué? No, no les creo. No, parame. Encima, encima, si fuera verdad que estudia. Pero es mentira. No les creo, no les creo de punto. Parame, Nata, me estás asustando. Mirás al mamá lío con Federico como uno. No, no, Maya, vos quedate tranquila. Yo le voy a agarrar a ese piru y le voy a sacar todo de mentira a verdad. Van a ver, chicos. Bueno, perdón. Chau. Chau. Ojalá que esté todo bien, ¿no? Sí. Igual, de última, está súper native y nos salva hoy. No, mirá, eh... La verdad que me revienta aceptar esto, pero... Pero Matías está aportando diez puntos. Sí. Sí, le agarré. ¿Vos... ¿Vos sedís copada con él? Facha, mirá lo que... No quiero hablar de Matías. Mirá lo que me preguntás. ¿Puedo hacer? Y... ¿Y avisaste a tu novia que... que cantamos en la radio? Sí, obvio. ¿Cómo no lo avisas a mi novia? No, llámala. ¿Por qué no la llamás y le preguntás a ver qué tal le pareció? Pues, no, no, me da seguro de dejar el quejo solo. Yo te lo cuido al quejando. Llámala, dale. Llámala. ¿Lo olvidás? Sí. Dale bien. Sí. ¿Estás contenta? Sí, la verdad que sí. Estoy un poco nerviosa todavía. La pasé medio mal ahí, pero... Estoy chocha. Te lo re merecés. Porque vos con esa cara de que parece que todo te saliera así, en realidad trabajaste para conseguirlo y... Bueno, no sé si agrandarme o bajonearme por lo que me estás diciendo. No, no, te tenés que poner contenta. Te estoy diciendo que te salió todo bien, que conseguiste lo que necesitábamos. Es que yo todo lo que hago lo hago porque estoy hasta las manos con vos, Florcita. Blanco... No me agarro culpa que no te puedo responder igual, porque... No sé, todavía no... Está bien. Está bien. No hay problema. Vamos despacio. Total, nadie nos apura. Ah, hablando de eso, Delfina está enterada que estás enamorada de otro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, hasta me quiso decir de quién y todo. ¿Te lo dijo? No, yo le corté el rostro, no sé, le dije que ya sabía cualquier cosa. ¿Y por qué te mentiste? Porque a mí no me interesa tu pasado. A mí me importa tu presente conmigo nada más. ¿Y? Hay un problema. Me dio el contestador, no estaba seguro. Igual, en casa me habrá dejado un mensaje así que después lo escucho en la noche. ¿Cómo se llama? ¿Quién me lo veía? No, yo, nada, vos sí, te lo veía. Cari. Cari. Se llama Carina, le dicen Cari. Qué lindo nombre, eh. Che, Maya, vení por favor, felicitalo. Se jugó por nosotros, lo tenés que felicitar. ¿Perdón? ¿Por qué lo tiene que felicitar Maya, Martute? No, porque mi hermanito mayor me regaló unos chocolates y me encantaron, ¿no? ¿Cómo anda Delfina? Bien, mejor. ¿Por qué está enferma? No, está un poco mareada, nada más. Matías, ¿me acompañás al estudio, por favor? Sí. ¿Qué pasa con Matute? ¿Te hizo algo que no lo hagas pasar? ¿Qué te importa, eh? Che. Maya, te estoy hablando. Vení para acá, Maya. Che, nena, te hice una pregunta. ¡Déjame de hinchar! ¡Tarado! ¡Maya! ¿Pero qué...? Ay, qué sopapos. Le daría esta mocosa histérica. ¿Habrá hecho algo con Matute? No, no creo. Frank. ¿Qué? Frank, ¿puedo hablar con vos un segundo? No, otra vez. De Florencia no, Delfina no. No, no es de Florencia, es de Federico. No sé, lo noto un poco raro últimamente. ¿Vos no? ¿Cómo raro? Raro, es muy sutil. Pero, no sé, es como... Como que está alejado de todo y... Como que a mí no me registra prácticamente. Disculpame. Ah, bueno. ¿Tendría que ser al revés ahora con lo del bebé? Exactamente, eso es lo que pienso yo. Por eso estoy preocupada. No sé, a veces pienso que... Ah, no mientas, ¿qué vas a pensar vos? No, no. A veces pienso que por ahí tiene otra y... No, tú sabes que estoy muy sensible por el embarazo. Te pido disculpas porque por ahí estoy hablando de más. Me voy a recostar. Te agradezco por escucharme. Sí. Y te lo tiene que saber Federico. Me estoy volviendo completamente loco, Matías. Por un lado la tengo a Delfina, que necesita más atención y yo sé que no se las puedo dar. Y por el otro lado la tengo a Florencia, que no para de estar en mi cabeza todo el tiempo y que encima me odia. ¿Cómo que te odia? Sí, me odia. Me odia porque yo le dije que se fuera a vivir al departamento de Quintana por recomendación del psicólogo y para que estuviera más tranquila y ella interpreta que yo me la quiero sacar de encima, ¿entendés? ¿Por qué no me puede salir una sola bien? No me puedo. ¿Cómo voy a tranquilizar? Alemán, por favor. Si tengo la cabeza todo el tiempo, por un lado pensando en Florencia y por el otro lado la tengo a Delfina, completamente embarazada. Ay, Dios, yo no sé a cuál de las dos estoy traicionando. Me siento completamente partido al medio. Vos no entendés, no entendés lo que es estar par... ¿Qué haces Franco acá? ¿Qué pasa? ¿A vos qué te pasa? ¿A qué te volviste loco Federico? Pará, pará, vos estás... Esperá, vos estás mal por algo que yo te dijiste en la radio... ¿Qué me dijiste? No me importa eso. ¿Sabés lo que me importa y lo que me ponen loco? Los chantas, ¿eh? Los que tienen doble discurso como vos. Pará, ¿de qué estás...? A ver, yo no lo puedo creer, me decís a mí que soy un tiro al aire, que no tengo futuro. ¿Y vos qué? Mirá, te querés dar el ejemplo. No, pará, pará. Decís una cosa y después haces otra, por favor. Pará, por favor, pará. Estás diciendo cualquier cosa, ¿no? No, 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 yo sé muy bien lo que estoy diciendo. Te estás haciendo el galán con dos minas. ¡Eso no es verdad, Franco, por favor! No me expliques nada, a mí no me tenés que explicar nada. Qué desilusión, Dios mío. Por favor, dejáme. Eso me dirías vos, ¿no? Qué desilusión, qué bárbaro, Frankito. Pero tenés cuidado, porque Delfina no es ningún idiota y se está vivando, ¿eh? Así que ponete las pilas, loco. Por lo menos por tu hijo acelo. ¡Ey! Se compraron todo el súper. Ah, sí, a ver, más puestos en el auto. Tenés que aprovechar ofertos. Sí, había un vino portugués, el vino verde ese. Ah, estaba a mitad de precio. Ella no quiso tener una cajita. ¿Para qué? Si Friso está lleno, nadie toma. ¿Y para qué trajo 50 cartones de leche larga vida? Ah, porque pichononos nunca tenés que faltar leche, siempre tenés. Bien, Greta, pero tampoco se nos van a poner a feriar. Tenés un minuto, Flor, tenés un minuto. ¿Qué te pasa? Fede pasa, Fede, que estás loco, estás jugando a dos puntas. ¿Sabés algo vos de otra mujer? Celesta, por favor, ¿qué es lo que te pasa, Franco? ¿Por qué no me lo decís ahora o te callás la boca para siempre? Bueno... No, no, no se van a pelear ahora, no se van a pelear. No tiene nada que ver, que se peleen. No, no tiene nada que ver. Prepárate, en un rato nos vamos a ver al psicólogo de Martín. ¡Acete revisar el bocho, de paso! Franco. Bueno, ¿sabés algo de otra mujer o no? ¡Acá están mil bolsitos de té! Te digo, yo te vi en el ensayo y nadie me lo saca de la cabeza. Acá la cantante de la banda tenés que ser vos. No, Flor hace re bien su laburo. Pero vos mejor. Vos sos linda, bailás bien, cantás bien. Pero yo sé mis limitaciones, ¿sabés? Para mí está bien lo que hago en la banda, ya está. Lo hacés mal, lo hacés muy mal. ¿Nunca pensaste en lanzarte como solista? ¿Estás loco vos? Clara, mirá. Aunque vos no quieras abrir los ojos, te prometo que yo lo voy a hacer. ¿Y cómo? Con mimos, con credicias. Estoy trabajando. Yo me estoy muriendo de amor. Sí, pero está yendo un poquito rápido. La primera vez me dijiste lo mismo y después te enganchaste, ¿no? Está bien, pero era... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Me usaste para sacarte un pesado de encima. ¿No te gustó más? No, no, nada que... ¡Chicos! ¿Saben dónde está Paz? ¿Eh? ¿Qué es lo que no entiende Poncello? Necesito una ecografía de un bebé de pocas semanas. Bueno... A mí no me importa cómo va a ser. Usted me la consigue. De alguna manera, no sé, róbela, búsquela, sáquela de algún lado. Y si no la encuentra, dibújela. ¿Cómo para cuándo? ¡Para ya! Ahora lo tengo que dejar. Por favor, no me defraude. ¿Quién es? Sea mi permisa. ¿Qué querés? Mi traer tecita calentita para usted. No puedo creer. ¿Cuál problema? ¿Querés tecito frío? Pero el futuro padre de mi hijo no se ocupa de mí. O sea, ¿no puede dejar de trabajar un segundo para ver qué necesito? ¿Qué me pasa? No, no, fue la delfina. No será así. Pasa que jefe Frederica tenía que ir con Floricienta a ver a psicológico. ¿Qué? Sí. ¿Pero por qué nunca me invitan a mí? No sé. No. No, no. ¡Dancé esto! ¡Se acabó! ¡Correte! Ahí está. Ay, qué bueno que se está. Vamos a mirar los dibujitos. Vos no querés contestar algo. Sí, es verdad y consecuencia recién empieza Tomás. No, no. No puso nada. Tocan cinco minutitos. ¿Quién te dijo eso? Eh, no sé. Vos, vos. ¿Qué yo no le puse aquí? Alí, nana. Todo mi voz te quiere decir cuál es la más linda. Sí. ¡Córrese! ¡Vaya! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Bruta bestia! ¡Stop! ¡Ustedes dos! ¿No le podrían haber avisado que yo estaba paradita acá? ¿Y si no te vimos? ¡Dí, aparte fue todo re rápido! ¡Se callan la boca! ¡Se lavan la boca antes de discutirme a mí! ¡Está claro! Roñosas, mocosas. ¡Qué moquita, eh! Lilda. ¿Qué, Lilda? Es como una visión que me apareció de golpe. ¿O es usted? Para tu desgracia soy tu suegra de cuerpo presente. ¡Ay, qué alegría! ¿Y qué está haciendo aquí? Bueno, soy de paso. Iba para... para lo de mi prima Clotilde que vive en Cañuelas y decidí darme una vueltita. Bueno. ¿Qué? ¿No me van a saludar? ¡Sí, Lilda! ¡Hola! ¡Ay! Perdón, madame. ¿Qué hago con sus cosas? ¿Dónde las pongo? Llévelas a mi cuarto. ¿Cuál cuarto, Lilda? Es que me prestaste la última vez, por supuesto. Pero ese es mi cuarto, Lilda. Y si no fuera tuyo, me lo podrías prestar. Ah, ah. Está bien. ¿Sí? Vaya. Retírese. Está muy bien. Vení. Vení. Ayúdame a instalarme. Vení. Ya le ayudo. Ya le ayudo. Me aportó este bolón que se nos escapó el cobarde de Tomás. ¡Eso, eso! ¡Vá! ¡Vá! Ahora, yo digo, ¿no habría otra posibilidad, por ejemplo, que se instalaran el cuarto de Maya? No, se lo voy. Yo en mi cuarto no se lo pregunto a nadie. No, mire. No, no rebuznes, Malala. Es una decisión tomada. Vamos, Antonio. ¡Antoine, señora! ¡Abuela! ¡Oh! ¡Ay, por fin alguien cariñoso de la familia! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal? ¿Y este muchacho qué hace acá? Eh, bata. Bata, soy yo, abuela. No, abuela será tu abuela, ¿no? A mí, a mí se llama Benilda. Es el hijo de Titina. Vos ya la conocías. ¿No se acuerda? No. Jovencito, el besito quieto, por favor. Lo ponen. Un minuto. Abuela. Sí. Bata es mi novia. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Es una linda pareja, ¿no, Antonio? Eh, Antoine. Son dos tortolitos. ¡Qué bien! Y hoy es tu día de visita. No, no, no. ¡No! Él vive acá con nosotros, con todos nosotros. ¿Qué? No, pero son todos locos. Acá no hay moral ni buena costumbre. No le parece que es traquera, linda. Vos callate. Que tu moral es la primera que viene acá a revisar. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? A ver. Mejor no me hagas hablar. ¿Dónde se ven los de chico? Bueno, pobreza, tiene que estar acá sí o sí. Bueno, entonces, traemos la puerta. Así no se escapa. Así. Ahí está. ¡Mirá lo que tengo! Gomitas, yogur y chicken. ¡Ay, qué rico! ¡Mirá! Hay vainilla, naranja, putilla... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mmm qué rico! Toma. ¡Qué rico! ¡Mmm qué rico! No, no aparece en la edgeいる. ¿¿Qué parece? Sí. Me parece que queda una sola posibilidad. Ya sé en qué mes. ¡Guerda! ¿Hasta dónde se metió el chico? Bueno, no importa Vamos a seguir buscando Ya va a caer el patético ese ¿Qué patético qué? Sí, patético Bien patético ¿Qué? Esa fiesta de las taradas, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué quiso decir con eso de? ¿Aquí? Pati Patito Bueno, después lo averigo Terminemos con este tema Si me quiere mandar el telegrama de despido, mándemelo Mándemelo Y terminamos con el tema Chao, Pascua Se acabó Se acabó No quiero saber más nada Florencia, por favor No toquemos más el tema No toquemos más ¿A quién se le ocurrió proponerme que me vaya a vivir un departamento careta Que no me alcanza ni para pagar las expensas? Florencia, yo pensaba serme cargo de los gatos ¿Y cuándo me iba a decir esa parte? ¿Cómo cuándo? Ay, como si fuera un bulín Que la segundona soy la segundona ¿Qué está hablando esta mujer? ¿No se da cuenta que algún día iba a terminar agarrándose los pelos con Delfina? ¿Será posible que no entiera ni lo más elemental? ¡Elementar a su abuela! ¿No se me va a buen día algo? Estoy muy preocupado realmente Los veo muy agresivos Están muy agresivos Se pelean todo el tiempo No puedo creerlo ¿Sabe qué pasa? Yo de chiquita era muy mentirosa Y pude salir Pude salir Porque mucha gente me ayudó Y ahora he vuelto a las andadas Gracias a él No puedo dejar de mentir No puedo salir Es un círculo vicioso ¿Me entiende? No puedo salir de ahí Estoy muy mal Estoy muy mal con eso Y él no me ayuda No me gusta mentir No me gusta por mis aditas Por mi rama Por la gente que me quiere Por las andas que me ven Florencia, por favor No me eches a mí La culpa de todo Hay circunstancias Que condicionan Que condicionan a un cobarde Como es usted ¡Yo no soy ningún cobarde! Si querés escuchar la verdad Cuando aparezca Delfina Se lo digo ¿Qué verdad me tenés que decir, mi amor? Perdón La señorita es... Una maleducada Que no puede golpear la puerta Antes de entrar, por favor ¿Quién le educó a usted? Señorita Delfina Florencia, no seas agresiva Por favor Disculpe, doctor Discúlpeme usted a mí Ella es... Delfina Mi... Delfina ¿Qué tal? Mucho gusto Encantada Me dejaron pasar y pensé... ¿Qué es esa verdad tan terrible Que me tenés que decir, mi amor? Eh... Que los chicos no la pueden ver ni en figuritas Que no se la bancan Florencia, por favor No, no, no En algún momento lo tenía que saber Porque el Freezer no se anima a decírselo Porque no la quiere lastimar Y no la quiere humillar Pero esa es la verdad Ya lo sabemos todos Nadie la quiere Pero yo entiendo a los chicos Sí, porque ellos ven en Federico El padre que no tienen El padre que perdieron Y... En mí a la madre que no está Y... Como que quiere ocupar el lugar Y yo... Usted me entiende, ¿no? Sí, 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 sí Pero por favor ¿Por qué no se sienta? ¿Eh? Pase, pase, siéntese Muchísimas gracias Nos ponemos cómodos Federico, por favor Madre que no tienes Eh, Flor, por favor Sientémonos Relajémonos un poquito Respiremos Sí Tranquilos Lo único que espero Es que este hijo Que estamos esperando con Fede Me enseñe a ser la madre Que yo necesito Para mi Junior Y para los hermanitos de Fede también Eso es lo único Que yo espero de la vida No le parece demasiada ropa Para estar de paso, Nilda Es que los cambios de temperatura me matan Bueno, hablame de Delfina A ver, ¿cuándo se casa? Lo antes posible Y sobre todo en su estado Cuanto antes, mejor Perdón, ¿qué estado? Ah, no sabía La nena está embarazada ¿Qué? Ay, por Dios Vos me vas a matar con esas noticias Además, ¿cómo no va a estar embarazada? Si vos permitís que los novios de tus hijas Vivan bajo el mismo techo Ay, Nilda Usted sabe que los chicos de hoy en día Son diferentes ¿Qué sé yo? Tienen otros códigos, vio Sí, no ¡Ay, Nilda! ¡Ay! ¡Bestia bruta! ¡Nilda, volviste! ¡Nilda! ¡Ay, vamos, no! ¡No, no sé! ¡No! Llegó Milda Llegó Milda ¡Sí! ¡Llegó Milda! ¡Sí! ¡Llegó Milda, saludamos! ¡Córrate! ¡Llegó Milda! ¡Córrate! ¡Llegó Milda, decime! ¿Qué, mi amor? Fue con Ágata, Pechito, se portaron bien, son amigos. Sí. ¿Te extrañas? No, mi amor, no, no te extrañen. Son muy ingratos, no te das ilusiones. Pero son preciosos. ¿Sabes una cosa? Te traje fotos y todo. Vamos a ver. No, a ver, a ver, que quieta. Alcanzame la saída dentro del bolso de mano. Dame la por favor. ¿No tiene un polibro? Sí, como te diga, sorda bastonera. Hay relaciones enfermizas que muchas veces tiñen el entorno de las parejas. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿A qué? Quiero decir que muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros nos enganchamos con relaciones que nos provocan sufrimiento en lugar de felicidad. ¿Me explico, Federico? Sí, claro. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos animamos. Por, no sé, no sé, supongo que por la confusión que uno tiene entre lo que debe y lo que quiere. ¡Yo! ¿Por qué no nos animamos a despejar las confusiones y así poder entregarnos a lo que queremos cumpliendo con nuestro deber? Exacto. Yo supongo que cuando se casen van a ir a vivir solos, ¿verdad? No, no, eso es imposible. Yo tengo responsabilidades para con mis hermanos. Sí, pero también tiene otras responsabilidades. Por ejemplo, su propia vida. ¿Entonces se va a ocurrir? Su mujer, la del niño que viene en camino. Qué divino el doctor Rosenbaum, ¿no? Qué tipo tan bien. Se nota que es muy inteligente. Sí, es un buen profesional. Sí, lástima que a veces se olvide que el que está en tratamiento es el pobre Martín, ¿no? Ah, voy a abrir la puerta. Ay, ¿a qué no saben quién está acá? ¿Quién es quien vino? El problema más lindo del mundo. Hola a todos. Hola, hola, tía. Y madrina. ¿Qué? Me haría tan feliz que vos y Federico fueran los padrinos del bautismo de Florencio. ¿Aceptan? ¿Pero qué es esto? Una juntada, otra embarazada. ¿Y vos qué? ¿Pariste en este momento? ¿Pero qué es esto? ¿Una casa o una conejera? Ah, por favor, déjame ir a que amoso. Dame pichololo a mí. Ay, ay, si le vamos a grabar. Florencio Federica. Voy a mostrar a Antoine. Venga contigo, ven. Ven, ven, ven. Ufa, Nelly, estás en cualquiera. Dejá de mirar la fotito, dejá de mirar la fotito. Sí, no me da la respuesta de verdad o consecuencia. Eso, eso. ¿Cuál de los otros? ¡Basta! ¿Qué cuál? ¿Y qué cuál? Basta, no le voy a decir más nada. No, 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 no es así. Toma, escúchame. Ah, no es así. Son las leyes del juego. Ay, me importa un pepino las leyes del juego. Para mí Robarta es re linda. Al igual que Dominique. Pero son las dos amigas mías, pero son iguales también. No, no vale, no vale así, Toma. Ah, no vale. ¡Eso es trampa! Bueno, si no aceptan mi respuesta, sobrinan de mí para siempre y listo, ¿está? El chiquito se puso los pantalones. Desde que Florcita nació yo tengo un sueño. Y es que ustedes sean los padrinos de él. Pero si no quieren pueden decir que no, ¿eh? Pero si no te dijimos nada. ¿Cuándo es? Mañana. Mañana. Y bueno, lo que pasa es que estoy corriendo sola yo con todo esto y no pude avisarle tanto. ¿Sola? ¿Sola come? ¿Y Facundo? Facundo hace mucho que no lo veo y no quiero verlo ni en figuritas. Y a ver, vos tendrás todas tus razones para no querer tenerlo, pero... Me parece que no es bueno que separes al padre de su hijo. Menos en un momento como este, ¿no? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Pero si querés que esté acá, tenés que ir a buscarlo al Caribe. Y lo vas a encontrar muy bien acompañado con una modelito de 20 años. No te puedo creer ahí. Te querés matar. Bueno, sí, no. Estoy bien yo, ¿eh? Fue una alivio en realidad. No, no. Bueno, pero no nos dispersemos. ¿Qué contestan? Yo encantada. No, yo no puedo contestar lo mismo que Florencia y... Digo, si Florencia va a ser la madrina de Florencio, yo no... No puedo. Te pido mil disculpas. ¿Por qué no puedo? Don Florencia, sí, sí. Si el doctor Rosen pasa, se está ocupando de nuestras diferencias. Además, usted sería el padrino patrón y yo sería la madrina niñera. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la confusión? El pobre chico no tiene la culpa. Pero hay algún problema entre ustedes, ¿salvo? No, ninguno. Si nos estamos psicoanalizando juntos y todo. Ah. Disculpen. Disculpen que interrumpa. No me quiero meter, pero escuché todo y... Aceptá, mi amor. Aceptá. Me parece un halago para toda la familia. Y además, ustedes fueron dos personas muy importantes para que Florencio naciera bien. Además, por sobre todas las cosas, me parece que no tenés que contradecir a una flamante mamá. ¿No? Que encima está sin su marido, pobre. ¿A vos no te molestan? No, mi amor. ¿Cómo me va a molestar? Además, no es que se van a casar. Van a ser los padrinos. Va a estar todo bien. Además, vos te tenés que ir acostumbrando porque dentro de poco nosotros también vamos a tener un bebito que ojalá sea tan lindo como Florencio. Florencio, ¿no? Bueno, acepto, pero sí. Pero con una condición. Sí. El bautismo se tiene que hacer acá, en la casa. Bueno, buenísimo. Mechi, ¿puedo hablar un poquito con vos? Sí, claro. De madre a madre. Bárbaro. Gracias, Véjate. No. Qué lindo. No lo puedo creer. No sabía que estabas embarazada. Y estamos tan felices. Se nota. Porque se ve que son de una pareja bien constituida, con futuro. Bien. Nada que ver con la farsa entre Facundo y yo que fue. No, Delfi. No te pongas así. Ya pasó. Mirá, yo estoy bien. Estoy contenta. No, es que no es por vos. No es por vos. Pero viste cómo nos ponemos las madres egoístas cuando se trata de nuestros hijos. Pero, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? Te cuento. Yo me hice una ecografía. Y aunque el médico dice que está todo bien, yo, no sé, tengo un mal presentimiento. Siento que algo no está bien. Sí, eso pasa. Te entiendo. Una se llena de mieditos. Tiene miedo de que todo vaya mal. Pero va a estar todo bien. Sí. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Vos tendrás una eco de las primeras semanas de Florencio? Digo, para comparar, para quedarme tranquila, para ver si todo marcha bien. No, Delfi. Mirá, vos hablaste con el médico. El médico te dijo que está todo bien. Confía en él, confía en él. Digo, yo la necesito. Porque para mí es importante. Porque está mi tranquilidad en juego. Yo necesito saber si todo marcha bien. Y si vos me la das, me ayudarías muchísimo. Lo que te pido, por favor, es que no le contemos nada, Federico, de todo esto. Sí, no quiero que se preocupe. Por favor, manden info del Club Hotel Cinco Zonas All Inclusive en Bariloche para toda la división. ¿All Inclu... qué? All Inclusive, Greta. O sea, que está todo incluido, ¿entendés? Todo. ¿Y por qué no hablas casellano como a mí? ¿Dónde dices? ¿Quieres ir a una notada? No, yo soy la profesional. No, yo quiero comer. Quiero comer recetitas. Buen días a todos. Buen días. Buen días. Buen día. Hola, Milagona. ¿Qué pasa acá? Dos chicas y un chico chica. Yo... Me he hecho cuidado, ¿eh? Porque las cosas van a cambiar en esta casa. Yo me voy a ocupar de que sea para bien. Dígame una cosa, Milagona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estaba de paso? ¿Por qué te agarras de todas mis palabras, Malala? ¿Por qué? Lo que hay que evitar es que la familia caiga en la vergüenza. Y yo voy a hacer cualquier sacrificio para evitar esa deshonra. Ah, por favor. No está exagerando, mujer. Decime una cosa, querido. ¿Vos escuchaste en algún momento que Nilda se iba a quedar por largo rato acá? Sí, ¿y qué? ¿Cómo y qué? ¿Cómo y qué? Si ella se queda por largo rato, yo pierdo mi habitación, querido. No me digas. Yo ya la perdí hace un tiempo largo. ¿Y sabés a manos de quién? ¿Está visto que hoy no se puede hablar en esta casa? ¡Ay, me recibo de, padrina! ¡Ay, qué bonita! Bueno, 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 por favor. Que me duele la cabeza. Tampoco es para hacer tanto escándalo. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Es una alegría. Flor, yo te acompaño. ¿Para qué lo vas a acompañar? ¿Cómo para qué? Porque es importante tener a alguien con buena onda cerca. ¿Viste, Don Freezer? Está bien, tenés razón. Sabés qué, acompañarle. Y de paso, sé de padrino. ¿Qué tengo que andar yo haciendo de padrino del hijo de Facundo? Por favor. ¿Y cómo están los padrinos? Padrino. ¿Preparados para el bautismo? Los padrinos no sé, pero nosotros estamos dispuestos a todos. Nosotros un cuerno. Ustedes van al colegio y se cambian. Arriba, ahora. ¡Ay, yo más de te atinco! No, usted quédese acá y limpié toda la mesa que hará un rato que me voy a desayunar. Yo voy a tener la puerta. Tranquilo. Buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día. Hola, Lechi. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa por lo de hoy, no? Nerviosa, pero estoy más feliz que nerviosa. ¡Ay, qué lindo escuchar eso! Claro. ¿Me vas a hacer el favorcito que te pedí? Tomá. ¡Ah! Escuchame una cosa. Te lo traje porque sé que lo vas a usar responsablemente. Pero quedate tranquila. Y apoyate en el marido hermoso que tenés, que te cuida tanto. Sí, 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 tenés toda razón. ¡Perce! ¡Bravo! ¿Cómo los dejo? ¿Cómo estás? ¡Qué lindo verlos! Claro, ¿cómo no? ¡Qué bueno! Bueno, vamos juntos a la pérgola. Vamos. Vamos. ¿Y Fede? Eh, no... No, no viene. No. Pero mirá el padrino que te consigue. ¿Vamos? Vamos. A pesar de los años y de la experiencia, cada bebé que llega a mí para ser bautizado me emociona como el primero. Que este bebé es el más lindo del mundo encima, ¿no? Por supuesto. Los padrinos tienen un papel muy importante en la formación del niño. No es solo acompañarlo en este momento feliz. Tienen que estar junto a él siempre y ayudar a la familia. en la crianza. ¿Están preparados para semejante responsabilidad? Bueno, yo creo que sí. Al acompañarlo es sacarle los moquitos y darle la mema y hacerle provechito y llevarlo al jardín a la universidad. Y después cuando crezca estar siempre, contarle los secretos y todo. Este... Sí, sí, yo estoy dispuesta. Sí. Quiero, sí quiero. ¿Y el padrino qué piensa? Bueno, este... No sé. Lo mismo que la madrina, padre. Perdón, disculpen la demora, pero necesitaba unos minutos para poder pensar y estar seguro de hacerme cargo de lo que acaba de decir, Florensia. Bien. Entonces, ¿están listos? Sí. No puede ver, padre. Por favor, préstame las velas. Por favor, préstame las velas. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se aclara el mundo, florece, se enciende la vida. Florensia Fasarino, ¿acepta por esposo a Federico Fresenbalde? Sí, quiero. ¿Qué dijiste? Solo voy con un tibio abrazo, vas marcando el paso de este juego de a dos. La razón no importa demasiado si estás a mi lado dándome tu amor. Escucha, tic-tac, tic-tac, cruce, tic-tac, cuento los segundos que faltan para verte. Tic-tac, tic-tac, cruce, tic-tac, y es mi corazón que se muere por tenerte a vos. Por tenerte a vos. Tic-tac, 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 y es mi corazón que cada mañana desde la ventana brilla para mí. Y es tu amor, muy dulce y diferente, crece de repente y siempre dice que sí. Escucha, tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, cuento los segundos que faltan para verte. Escucha, tic-tac, cero, cero, cero. Entonces cogemos por el tiempo de verte. Gracias.